SKEBAN, es el término japonés que significa chica delincuente, y es el equivalente femenino del bancho o masculino en la cultura japonesa. El uso de la palabra SKEBAN se refiere al líder de una pandilla de chicas o a toda la pandilla en sí. Es un personaje conocido por su personalidad pandillera y violenta. En el manga y en el anime se ven pandillas muchas veces en varios escenarios y aunque habitualmente están formados por chicos, también las hay de chicas. Este tipo de persona se caracteriza por llevar peinados llamativos, modificarse de alguna manera el uniforme escolar y tener una actitud rebelde, y alguna de forma opcional prefieren hacer cosas como fumar, robar en tiendas, meterse en peleas y hasta proactuirse. Estas personas de cierta manera son parecidos a los tsundere, debido a que muchas veces se ponen esa coraza o armadura de tsukeban, pero en el fondo son buenas personas, o en su defecto pueden acabar transformándose o suavizándose. Y en cuanto a su mal humor o los malos modales que demuestran, solo los hacen más atractivos para el público y o la pareja con la cual van a estar.